¡Nada funciona! ¡Nada funciona! De lo que hemos estado echando a volar, estamos a día 18 y nada funciona. ¡Nada funciona! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desesperante es! O sea, sé por un lado que los procesos tienen que estar moviéndose. Gracias a todos. Sigue poniendo en los comentarios ideas. Gracias por ponerlos. Gracias por hacer todo esto. Dale click a la campanita, por favor, y dale a las notificaciones. Prendelas para que puedas ver cuando estamos publicando para ti. Pero de repente, ahorita me doy cuenta que nada funciona. La semana pasada, el apalancamiento, el ayudarnos de la gente, que la gente nos ayude y que podamos ver y poner todo esto en orden. Pero de repente probamos una o dos cositas, tres días y nada funciona. Y tal vez un poco es un defecto que tengo, que es la desesperación. Creo que necesitas darle tiempo a los procesos. Sé que todavía tenemos 11 meses y 15 días por delante. Pero el reto es grande. Es un millón de dólares. Es un millón de dólares y entonces las condiciones del mercado están hechas bolas. Hay crisis en todos lados. Hay crisis financiera, hay crisis emocional, hay crisis de salud. Ya sabemos todo lo que está pasando. Pero, pero, ¿cómo puedo hacerlo más rápido? O sea, ya empezamos a tomar algunas gracias. Gracias, gracias, gracias por la confidencialidad que, digo, de manera, nuestra parte jurídica nos ha pedido, por favor, no hacer público. Todas las empresas que estamos apalancando o que nos estamos apalancando para ayudarnos, de repente no veo el resultado. O sea, pues sí, hicimos un muy buen proyecto y dije, esto vas a tener mil, mil, este, mil contactos que te van a comprar, este, por lo menos 100. Y cuando se hizo, no compró nadie. Nadie hizo nada. Entonces, también ahora las ventas tenemos que calibrarlas. Pero me estoy apalancando ahora. Y entonces necesito empezar a entender qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer como equipo para que empiece a funcionar? Y tal vez el asunto es un poco, un poco de mesura y darle a los procesos, dejar que los procesos. Creo que esa es la parte. Cuando estás trabajando con tu equipo o estás apalancándote personas como ustedes, gracias, de verdad. Y tratando de tomar todas esas ideas que nos están dando para construir un millón de dólares en el producto que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos crear, cómo queremos crear esta vuelta? ¿Cómo podemos hacer esta vuelta de manera efectiva y eficiente? Honestamente, sé que los procesos necesitan tener un tiempo. Y creo que lo que estoy descubriendo ahorita, y ese es también para todo el equipo, creo que estoy descubriendo algo. Necesitamos darle tiempo a los procesos, tal vez a los que estamos haciendo nosotros, cuando los estamos apalancando con otras empresas fantásticas, gracias a toda la comunidad que nos está ayudando. Pero tenemos que establecer, decir, a ver, en tu experiencia, ¿cuál es el tiempo de maduración? Tal vez, tal vez me va a decir alguien que está haciendo una promoción, tal vez me puede decir, no, vean, las experiencias son dos semanas o tres semanas o un mes o dos meses o lo que sea. Y entonces, con eso, la parte, la parte un poco de la desesperación, de ver que no funcionan las cosas, pueda mitigarse y entonces empezar a ver cómo esto empieza a germinar. Y también lo entiendo, si nosotros estamos plantando una semilla de lo que quieras, pues hay que sembrarla y hay que tenerle paciencia. Y como el frijolito que hacíamos cuando estábamos en la secundaria, un frijolito, el algodón, le pones agua, ¿no? Y hay que esperar y entonces va a germinar y entonces va a crecer y va a salir la plantita, etcétera, 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 etcétera. Y tiene un proceso. Y si es un frijolito, pues no sé, se tardará, me parece, dijo, no me acuerdo muy bien, pues llevará dos semanas. Pero si es una hoja de bambú, tal vez se puede tardar cinco años, pero en cinco años puede crecer. Entonces, necesito ahora, ese es el reto, ese es el reto. Necesito entender que tienen un proceso, pero necesito definir los procesos para que de esa manera todo se vaya alineando en los tiempos necesarios. Muy bien, señores, pues ya aprendí algo el día de hoy, ya empecé con no funciona y creo que ya me di cuenta que necesito establecer fechas con todas las personas con las que estamos apalancándonos y con nosotros para tener claro en qué momento el frijolito tiene que salir. Y ojo, si vas a meter alguna estrategia que sea un bambú, tal vez, y se tarda cinco años, tal vez es muy buena, pero no para conseguir un millón de dólares, un millón de dólares en un año. Entonces, tal vez esa no es la mejor estrategia, así es que vamos a tener que ajustarla y vamos a tomar aquellas que estén dentro del proceso que nos ayude a realmente tener certeza de que vamos a lograr la meta de un millón de dólares en crisis. Te mando un gran abrazo y ya sabes, como siempre, dale click a la campanita, prende las notificaciones y por favor, por favor, síguenos escribiendo todas las ideas. Si tienes otras ideas, si quieres ayudar, si quieres entender, si quieres lo que necesites, estamos para servirte, estamos para estar aquí apoyándote. Así es que te mando muchas bendiciones y vamos por este camino al millón de dólares en vivo, sin script y haciendo que las cosas sucedan. ¡Un abrazo! ¡Gracias! ¡Gracias!